muy buenas a todos soy Mariachi bienvenidos a otro directazo 11 6 de la noche directa en twitch que luego resubiremos al canal de youtube lo habíamos dejado justo aquí tenemos la internet y vamos a continuar vamos a pasar calor hoy noche de verano de agosto igual soy el ventilador pues que no queda otra lo siento es lo que toca es lo que hay así que vamos a darle dos horitas de directo que subiremos en dos capítulos al canal de Mariachi de youtube y vamos a pegarnos algunos sustos que otro veremos a quien nos depara esto está muy bajo un segundo no pues está bien pues nada seguimos subir de aquí no sé estoy raro me siento no sé se me ha movido algo está bien esto está bien ahí estamos más menos cerillas vale mira que bien pilas que ricas que buenas que bonitas que baratas donde estamos aquí no podemos vamos a abrir esto una llave muy bien vale Vamos sobre la llave Tío, qué va el rollo, me da cada vez que se cierran las puñeteras puertas una vez que entro No me termino de acostumbrar No parece que haya nada para coger No hay nada para coger, vale ¿Por qué no se abren para otro lado las puertas, leche? Tío, qué mal rollito Little, buenas noches, bienvenida He venido por aquí, sí Qué buen rollito en el maricomio estamos, ¿qué te parece? Es divino Otra buena noche, bienvenida Bienvenida a la noche del terror Que estamos en un maricomio y tu hermana creo que está más para allá que para acá Desde el cariño, ¿eh, Little? A ver, nos hemos quedado sin pilas Ha, 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 ha Hostia puta, qué sustaco El perro, no me jodas No quiero ver lo que hay dentro No quiero ver lo que hay dentro Mejor No debe estar muy limpio ese paño Este puto ruido Este puto ruido, ¿quién mete? Está aquí el perro del hortelano, ¿no? Ese que me... Pilas, vale No quiero subir las escaleras Con el sustaco que me ha pegado Bueno, punto de control alcanzado Luego hay que decir que vamos a morir Mira Pues está el perro ¡Qué mal rollito! ¿Qué cojones dejan perro suelto en un... Manicomio? Hombre, perrete, perrete Esto, con un poco de... Dará vueltas Me seguirá Tenemos No, parece que no me sigue Vale Aquí no tiene pinta de que haya nada Pero me voy a encontrar de morros Ya verás Estas ¿Qué hay? Nada Moscas Nada No hay ni un cacho de mierda Para que estén las moscas ahí disfrutando ¡Qué hostia puta! ¿Dónde ha aparecido el cabrón? Ha aparecido de la nada Puto sustaco Venga, Little Dedicada Pero no lo he visto venir ¿Lo habéis visto vosotras? Hostia puta Suena por aquí, ¿no? Vamos de aquí dentro Rápido Coño, ahí está Quita Así que lo hemos visto No lo veo No lo veo Estoy entrando en todas las hábitats Y no hay nada Por ningún lado, macho Bueno, un poco de sangre Y moscas Moscas Un montón de moscas Moscas everywhere Ahora viene el puñetero perro Hostia Hostia Mi mierda Tengo tan dedicada Ahí lo parió el puto perro Es que no se lo oye, tío Así yo también Sí, sí Amor, amor Esto es donde antes Nos han matado Coño, que viene No, déjame paz Déjame tranquilo Perruno Sí, pero este muerde Sí, pero este muerde Se parece por algún lado Ah, por aquí Por detrás ¡Zas! Estoy quedando sin pila ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! Yo voy a salir Y me pego un mordisco En todo el GT Ahí va, que salga Ahí va, que salga Para allá Anda, hay más ahí Es que no se le oye El jodido de él Va haciendo la ronda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me vaya a conservar las puertas, coño! ¡Ja, ja, ja! Sí que parece largo En el pasillo ese Buah, me está esperando A la vuelta de la esquina Fijo ¡Fijo! Coño, hay más Pero no hay nada, tío Estoy igual ¡Qué triste! Bueno, por lo menos De aquí ya No hay escapatoria ¿Esto qué es? ¿Comida china? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el puñetero? ¡Ah, mira! ¡Se va por ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me quedan Estas dos Para inspeccionar Y es Toda esta sala Bueno, espero Voy a ver esta de aquí Seguido por allá el perro A ver si hay algo más Tengo que entrar Un poco más de esta Mira, se me ha acabado Se me ha acabado la pila Tampoco nada Entra Entra No quiero salir No quiero salir Ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Eh, tolo, tolo! ¡Eh, tolo, tolo! ¿Si se le oye? ¿Si se le oye? Se le oye a ladrar Ahora hay que volver a Si se le vuelve a ir Pasar Parece que sí, ¿no? ¿Que nos lo jugamos? ¿Me la juego, no? ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! ¡Fartaco, infartaco En directo! ¡A madre que lo parió! ¡Al puto globo! ¿Qué coger Ese payaso ahí? ¡Abre! ¡Qué puto gringo! Eso tengo que ver Bueno, ya ha sido Un globo, ¿no? No quiero que me coman Mira, otro Son, parecen fusibles 160 amperios Pueden ser fusibles ¡Hostia! ¡El perro! Pero ha pasado Hacia la derecha, ¿no? Puede ser No sé No sé No sé lo del perro No sé dónde está el puño del perro, tú No, ya se ha acabado Vale No hay más, vale No No Y aquí tampoco ¡Oh my god! No hay que colocarlos ¡Vamos! No hay bien el perro, tío No lo veo Mira, ahí está el perro Haciendo la ronda ¿Dónde hay que colocar los fusibles estos? Vale, podemos hacer la ronda Y es si nos juntamos de morros con él ¿Será en la planta de abajo? No, no será en la planta de abajo, ¿no? Joder, mete más ruido Mariachi, coño ¿Bajamos a ver? No, pero no puede ser la planta de abajo ¿Has hecho un checkpoint? ¡Hostia puta! Aquí tampoco No, pero aquí no hemos venido Tiene que ser en la parte de arriba Pero no ¿Dónde hemos venido? Pues no caigo en un sitio así Que me parezca Que vamos a morir Habitación por habitación otra vez Joder, la madre que lo parió Little, delicado No hay que cruzarse Hay que estar cerca Vale, y no tenemos el Pues no sé Es que no sé dónde es O sea, de hecho ya no sé ni dónde es Bueno, mira Igual puede ser la sala de operaciones Nah No sé dónde está Me voy a morder Ah, coño Un ascensor Ah, mira ¿Cuántos necesito? Ah, yo no sé cuántos, tío Bueno, tenemos el sitio Uh Vale, había Estaban Por esta zona Estaban Los dos que encontré Estaban por esta zona Es que no tengo pocas pilas Mira, aquí hay uno Hay un ascensor Mira, ahí está el perro Vale, el perro hace siempre la misma ronda Con lo cual no está mal Va, viene, va, viene Y se va por ahí Luego esta es una zona de confort Mira, aquí hay uno A ver Ostras, cuatro No, tres Tres, 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 tres Mira otro Ah, pues ya sabemos dónde están Cojelo leche Cojelo Y el otro está Por la otra habitación Vamos a ver dónde está el perro Está por el fondo también El otro, creo Ahí viene, sí Vale Lo esperamos aquí Que se pire Escucharlo Ahí está Vale No, nos falta Falta uno Que estaba No tengo muy claro Si era una de estas dos puertas No me acuerdo Si era aquí Aquí o al fondo Aquí no O era el fondo Vamos al fondo Igual No sé, no sé Tengo mis dudas Pero bueno Vamos a esperar A que pase el perro A ver si lo oímos Ahí no hay No lo digo El perro Ahí se aparece Se pira No llega hasta el fondo Me va a morder Me va a pillar de lleno Con la luz y con la musiquidad de fondo No se oye bien macho Hostia que susto No se donde era Chicas no se donde era Hostia el puto globo de antes Era por aquí Puede ser No No Un viento Huracanado Ahora está el perro No coño está Ahí viene Vale No se donde era Ojo donde está tío Mira aquí está el fusible Que falta Vamos a ratar leche Porque yo veo el perro encima Con un poco de suerte Igual Nos da tiempo No mira Está ahí Está ahí Quieto loco A ver si pasa Cérrate coño Pensaba que no se iba a cerrar Ahora si se oye muy bien Venga vamos Ponemos esto y nos vamos Vámonos 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 No me jodas ¿Qué cojones que es esto? Vámonos No se donde quieras Pero vámonos Bueno No, no, no El tema es que Vaya hambre Qué cómodo Y ahora Qué cojones No quiero morir No quiero morir aquí No quiero morir aquí No sé Ojo de macho La morgue La morgue Oh, qué bien Qué buen sitio Qué buen rollito Qué bonita lencia Me han dejado No No Me voy a quedar sin pilas Ya verás Una llave Una llave O unas pilas Por tutatis No puede ser Tío No puede ser A ver Pues sin pilas Se ve Se ve Leches Sin pilas Pues Es Este es Este es el ascensor O sea que aquí no puede haber No vamos a ir a ningún lado Pero aquí con toda la llave En algún lado Ya sé que no soy un carajo Pero es que voy a intentar aguantar la pila al máximo Porque no tengo muchas Cuando se apague el todo pondré la siguiente Debería estar por aquí La pila La llave Tío Qué mal rollito No está la llave Chico No está la llave No está la llave Oh Alguna idea Alguna sugerencia Vamos a aprovechar que hay luz Alguna de esta Ah Hostia Vale vale O sea se abren Pero cuáles se abren Vale vale Entonces en alguna estará La llave Vaya hombre Digo yo Digo yo Coño madre Me ha dado un golpe en la cabeza Esto que me va a dejar temblando Joder Joder Muñecajo Puta muñeca Va en todos los lados Tío Qué sustaco Tío Ha puesto todos los pelos de punta Bueno Bueno Hemos hecho algo bien Bueno Bien 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 Tenemos primer caño Primer cacho Una pila Joder Con la superabuela A la madre la parió Mira pilas Qué hostias Pues Hostia Me llama mucha atención Gotham Me llama mucho la atención Y estoy a esto de comprarlo Pero no sé No lo sé Dedicado Gotham Que lo le toca Sí Ah Vale Vale Es que hay un raíl aquí Hay un raíl de puta madre Esto es lo que me ha reventado Vale Joder Pues ya le he hecho un ojo Si queréis que Pasa que de miedo Miedo no es ese A mí O sea Me llama mucho la atención Los gráficos La ambientación Que tiene Espera Esto es Viene 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 Coño Hostia Little Dedicada Creo que tengo que ir Cuando venga Vale 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 Pues si queréis De esos juegos Que tenía mis dudas De si Si no Si si Yo creo que este A la que viene Por aquí En cuanto pase Si he hecho a correr Intentarla Si me da tiempo A ver si llegó Guau Vale Aquí supuestamente No habrá O si habrá O no habrá O si habrá Hostia que susto Llega hasta aquí Aquí estás A ver Pero queréis que No Esto no llega Hasta aquí A ver Que hay aquí A ver De ahí salen Del suelo Fijo Vamos a hacer esta Que tiene mejor pinta Bueno No sé Que decirte Hostia Pero No sé Directo O en serie Que habéis pensado Ostras Macho Con la bola Cebolleta Madre La parió Me pilla Oh No sé Que sea Muy largo Ya me enteré Un poco La duración Y Solo si os ponéis Así No La verdad Que es un juego Que tenía en mente Hostia Puta Pues ya lo subiremos Algún día Ya le daremos No me Tampoco En directo No es malo Al final son dos horas O sea Que si son veinte horas Son diez días Diez días son Tres semanas O sea que tampoco es Y si el juego Me llama muchísimo La estética Lo reconozco Pero mogollón Me parece un juegazo En cuanto a estética Luego como juego No sé qué tal será La gente Lo está jugando Todo Dios Eso es cierto Hostia Me pillan aquí Me van a crucir Uy Hostia Me han acitado el bigote ¿Por qué tengo que ir macho? A ver por aquí No A ver ¿Qué hay? Ahí Ahí mal Este A ver ahora Cruzamos aquí Vale Esta Vamos a ir detrás De este pinche moruno No No me gusta la idea Ahora igual No lo sé No No lo veo claro Yo creo que me crujen Ahí los dos Ahora igual Ahora ha cambiado Ahora ha cambiado Ahora ha cambiado Ahora ha cambiado Oh Oh my god Dos pilas Pero viste en directo O serie Joder Pasa un jerago Toca bajar No nos queda otra Pues estuve Estuve a punto Pero bueno Ya la voy Ya le echamos un vistazo Pero no Se venía por aquí ¿No? Se venía por aquí ¿Qué hacía yo? Tiene que saltar Vaya Una pila Una pila Bueno Vamos a meternos Es lo que toca Está subtitulado Sí Pues no te preocupes Que Lo jugaremos Si le tenía ganas Lo que pasa es que Bueno Lo habrá más en directo Vamos a jugar ¿Qué cojones? Me parece que Me suena como que No es muy larga la historia Luego tiene modo de supervivencia Que eso ya no me llama tanto Que todavía no está Creo que no está activado Pero bueno Pero sí Le daremos Prometo No sé Si sea el siguiente Este o Pero le daremos Jo A mí me está llamando Por probar el Grave Jack Keeper Que es un Stardew Valley ¿Lo conoces? El Grave Jack Keeper Es una gestión de cementerio Está un montón de gente jugándolo Ya bueno Pero con el sí No Lo ¿Cómo es eso? Es que lo lea Grave Jack Keeper Grave Jack es cementerio ¿No? En inglés Keeper será el Pues sí Es el enterrador O sea Tienes que gestionar La gente lo compra En el Stardew Valley Los gráficos parecidos Tienes que ir haciendo misiones Y mejorar el cementerio La iglesia Está todo el mundo Jugándolo en Twitch Está por 17 euros creo Está en castellano Y yo estoy ahí Estaba a punto de comprarlo Y hoy he visto Me cago en el hecho Este ruido no me mola Que en la Xbox Hay el El Game Pass Gana con la Gamescom en Alemania Dos euros Dos meses Y está Dentro del juego Está el Game Pass Dentro del Game Pass Está el juego ese En la Xbox Entonces igual Pago los dos euritos Lo pruebo Porque tengo mis dudas Si va a ser un juego Es de mucho Pues debe ser Bastante farmeo Está mogollón de gente Jugándolo Entonces igual Lo que hago es eso Lo pruebo en Xbox Que por dos euros Va a ser igual de pobre Y si veo que me mola Joder macho Me voy aquí Me voy aquí a ahogar ¿No para avanzar? Se ha avanzado Súper despacio Pues Es del palo De Stardew Valley Si ya te suena nada El de la granja ¿Qué coño? ¿Es un barro? Pues mira Bueno luego Cuando acabe el directo Esto lo pruebo En directo A qué tal Un poco Por curiosidad Luego abajo Me imagino Que podría hacerlo Rápidamente No sé por qué Pensaba que habías jugado A ese A Stardew Valley O a Yolanda No No sé dónde te voy Me he quedado Me he perdido Me estaba Me estoy quedando sin pilas Que es lo más guay Del todo Lo más guay Del Paraguay Estoy dando vueltas Tontamente Me acabo de perder Venga Bueno lo hacemos Cuando acabe este Lo cojo Y lo probamos Un ratillo Ahí en La mañana Tengo que madrugar En la Xbox A ver qué pasa Y luego si me mola mucho Pues igual lo cojo para PC Oye no tengo ni idea Por aquí Por aquí he venido No por aquí no he venido No por aquí no he venido No tengo pilas Nothing No no yo no tengo que madrugar Gotam Vaya no tengo que madrugar Vaya tengo suerte Mira Está flojillo el curro Este agosto Espero que en septiembre Se mueva Si no Bueno He apurado al máximo Las pilas Porque Madre mía No está muy caliente Me petó el ordenador Ahí también Por el calor Aquí he usado Por quitar la tapa De la caja Y Hace un calor De la leche Aquí No es de que El invierno Una araña gigante Otra araña Si Para lo que es Aquí arriba Si Luego encima La habitación En la que juego No era un monstruo Ahí no Es chiquitita Aguardillada Y En cuanto hay algo Enchufado Vamos en invierno Hay una pequeña Velux Para que me entiendas En el techo Y en invierno En pleno de diciembre Con la Velux abierta Hace calor Entre los monitores El ordenador Con solas Todo enchufado Aquí Hace una temperatura De Así que Imagínate en verano Bueno Por aquí Por aquí Lo que no había pasado Porque hay un montón De telareñas Que no he roto Tío Unas Me ha hecho Unas Pi Una pila Me queda una pila Tío Y ya me he perdido Ya me he perdido Un montón de veces Ya me he vuelto a perder Porque Me he guiado Cuidado Por aquí Vaya Me estaba guiando Por las telarañas Que no Que no es roto Estas están rotas Estas están rotas Luego me imagino Que será por aquí A la derecha Efectivamente Vaya Pues no Hay que buscar Telarañas No rotas Mira aquí Vamos por estas A ver Estas tampoco Necesito unas pilas Necesito unas pilas Pero Pero Pues nada No hay pilas Me queda una pila Y esta no me queda nada ¿Qué cojones Ya me he perdido ¿Y esto? ¿Ha cambiado? ¿Cuat? ¿Ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Hostia Pero ¿Y por qué? ¿Y por qué había cambiado? Que poco tan dedicada No entiendo Por qué había cambiado Vale Al principio sí Pero luego no Es que el tema es que la estoy apurando El Inter Porque no No me da Sí Podemos morir De hecho Pero no sé por qué No entiendo por qué ha cambiado O sea Yo estaba paseando Explorando perfectamente Más o menos Tenía claro Por dónde tenía que ir Y del 20 Ups Vamos a seguir A ver Por aquí No morda el perro Me ha atravesado Como un pincho moruno Hay un fantasma ahí También la silueta Tendré que seguir la silueta Esta es la que se me ha cerrado Así que paso Creo que era esa Más o menos Había un charco Por lo menos parecido Qué cómodo Qué cómodo pues Esta no tiene salida Este va a ser El puñetero charco A ver si He pisado el charco ¿Ves? Igual que antes La madre que lo parió Y por qué Ha vuelto a cambiar Lítel dedicada No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Bueno Una pequeña pausa No entiend Chair También lo pariós Gracias.